Federación Karate do Timor-Leste consegue identificar atleta potencial balón en el campeonato nacional sub-17 y representa la Federación Bazovo Cplp e incluye actividad internacional. El campeonato nacional Federación Karate do Timor-Leste sub-17 durante el lorón de la semana termina en el sábado final. El campeonato nacional Federación Karate do Timor-Leste en los municipios de uno que se involucra con el carácter. De esta bike experimental Terry, Federico de Trivetla, Dilma, Fili 너무 Suárez, entrevista en Fiano e El Halao que el seu s como los ambas, los tejidos y los atletas, que uno vio al Jogos CPP. En esta época, nos vemos en el Jogos CPP. Hemos preparado el Jogos CPP en 2021. Nosotros, en el Jogos CPP, en 2017, preparamos para el Jogos CPP en 2021 y en el Vietnam. Yo soy de la juventud de Timor-Ontoma, soy bella cari, buca de esporto serenamente coincidido en el Mundial, envolve a Amba, rodea, bella representa la nación Timor-Leste, va a futuro, bella joventud de serenamente futuro, bella representa el desporto, bella va a participar en cualquier desporto y el mundo todo. Y a Fátianesen, atleta manana en Siramos, afirma, Siracontendi Tebes, tamba bella manana no continúa treino, por la preparación de la cliton, malo participa en el evento nacional, en el internacional, y a la recuperación de los resultados de la clitonación Timor-Leste. ¡Maldita Tebes, tamba bella en primer lugar! ¡Maldita, gracias a todos los entrenadores de la clitonación! ¡Maldita, agradezco a todos los primer lugar! ¿Ahora necesitas de la clitonación para la clitonación de la clitonación? ¡Ahora necesitas de la clitonación para la clitonación! La clitonación a la clitonación de la clitonación! ¿Ahora deseas representar? ¡Ahora les presentes representan a la clitonación! ¡Sale! Se mecaniza la clitonación de la clitonación, en el campeonato de la Ciudad de Madrid. www.albertosan.com